¡Gol! con tablero Tomás Álvarez Francisco Bravo Nahuel Martínez cuanta personalidad de Nahuel Martínez para meterse en tierra del gigante Martínez Martínez con personalidad consigue la canasta Álvarez sin la salida y este segundo palestino ¡Gol! 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 Nahuel Martínez y tres más cerca Valdivia 24, 19 Álvarez quiere responderse y está el gol ¡Gol! Martínez está solo solo un grupo ¡Gol! 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 Enzoado busca el camino a la canasta se cuadra va por tres Amado ¡Si! ¡Gol! 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 Arroyo, Álvarez, suelta el triple, Álvarez, ¡sí! ¡Triple, triple, 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 triple! ¡Fuera el norteamericano en este duelo! ¡Cuánto ganará solo con nacionales! ¡Álvarez! ¡Atacándole que no está! Solo y la escuadra va por 300. ¡Triple, triple, 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 triple! ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Maldivia para aumentar su bandeja, tiene unos dos dígitos! ¡Amado busca el camino de la cadastra, suelta el longamente y convierte! ¡Avado! ¡Seis puntos claves en este tercer cuarto! ¡En este último capítulo, último cuarto! ¡Contén ahora con la bandeja pasada rompiendo los maleficios!